Música Que no secuestren tu estado de ánimo, el indio la rompió en Mendoza. Música La inteligencia argentina le debe un reconocimiento a Solari. Música Cuando estás sentadito esperando a que salga y cuando empiezas, y te agarra una emoción, un algo, es re lindo. Yo no sé qué decirte, y en familia es mucho mejor. Música Música Tuvo la suerte de estar con el indio, en San Luis, sacarse una foto, charlar un rato. Tuve dos horas hablando, el indio con el indio. Bueno, tuve, dos horas no, pero charló unas palabras que para él aparentemente fue mucho tiempo. Un último secuestro no, el de tu estado de ánimo no. El recital del sábado, que la verdad la palabra recital queda muy pequeña, tal vez para lo que sucedió finalmente. Pero esta congregación de feligreses del indio Solari provocó realmente un hito en la historia de nuestra música, porque se trata del recital pago más grande de la historia en nuestro país. Y luego ocurrió un hecho también muy paradigmático, muy simbólico. En un momento la señal TN de noticias comenzó a transmitir el último tema. Fue el momento muy bien calibrado, a conciencia, por supuesto, por el indio Solari, en el que hizo gritar y gritó ante la multitud, comenzando el último tema, jiji, jiji, y gritó 6, 7, 8, algo que se pudo ver con claridad, sin lugar a dudas, en la señal del grupo Clarín. A nosotros nos encantaría mostrar todo el show del indio Solari. El indio, gentilmente, hace ya muchísimos años, a la viola TN, le da algunas canciones específicas para mostrar. A ver, vamos al indio, me dicen. Mendoza, rápido, jiji, jiji, en el cierre del show. A la crece, bonito, bonito, 100, 120,000 años, ya acabamos de estar. Mendoza, rápido, 100,000 años, ya o las. La poesía o la música inclusive no tiene que ayudar a escuchar, tiene que ayudar a imaginar. La única manera que algo va a significar para vos es que vos lo imagines, no que yo te diga, porque la poesía no se la explica, se la reconoce. Eso es difícil la gente no entenderlo, no se entiende. ¿No es que la gente necesita certezas? Sí, pero bueno, yo no tengo la culpa. Me parece que la inteligencia argentina le debe un reconocimiento a Solari. Me parece que todavía la academia de la literatura no ha reconocido que Solari ha, digamos, que hemos construido una parte del lenguaje actual de los argentinos. Y ver que en la poesía me deja algo, que no encuentran otras bandas, que aprendí lo que era un cuadro de Goya, quién era el Mao Tezun y todas esas cosas, escuchando las letras de los dos. A mí me abrió la mente. Claro, Momo, el rey de la comedia. Me abrió la mente y bueno, acá estamos. A mí me gustaban los redonditos de Ricotta cuando empezaron. Incluso les propuse producirles un disco. Y me dijeron que no. Muy amablemente, una teoría tan clara. No lo entiendo mucho yo tampoco. Si hubiera una verdad sola siempre comportaríamos el mismo tema. Vamos a hablar un ratito del Indio. Eh, dale. ¿Qué pasa que no muere? Cientos de miles de personas peregrinan a donde él decide que va a tocar. El Indio es una especie de gurú, es una especie de mesías desde la mirada de la gente. Desde su mirada me parece que no, que el mesianazgo le chupan huevos y que la gente también, en un punto. Me parece un personaje un poco extraño. Yo no comulgo mucho con el Indio en cuanto a... en su música y eso sí, puede ser, es otro tema. Y la gente parece que estuviera viendo a los estones del 73. Y yo sé que no pasa por la música. Pasa porque, loco, vamos a ver al Indio. Está buenísimo lo que hace. Pero es un músico. Pero a vos no te quiere, sabelo. No es que no te quiere. No le interesas. O sea, haciendo un paralelo con Jesús, adoro a Jesús. Sí, pero Jesús no sabe ni cómo me llamo. El que reaccionó diciendo, eh, vos es un envidioso porque el Indio lleva 120 lucas y tu banda lleva 3. Si fuera por eso yo no podría escuchar ni una banda. Agaporni lleva más gente. Ey, bueno, qué cagada. Si me estás justificando la calidad de un artista porque lleva 120 mil personas, violeta lleva más gente. ¿Qué se siente competir contra los Roldan, Laura? ¿Qué se siente saber que hay una topadora mientras vos trabajás? Vos te guías por la popularidad, nada más. Los números marcas. Ricky Martin vende más discos que divididos. O sea, mejor Ricky Martin. Tenés razón. Agaporni lleva más gente. Ey, bueno, qué cagada. Amor es lo que puede ofrecer. Papeles tristes y sed. De boca floja y perdón. Para su lengua. La, 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 la. La multitud es bastante conmovedor, ¿no? Yo resumo esta actividad a disponerse de esta manera en el hecho de que en realidad en la vida uno, yo no encontré eventos más conmovedores para mí que subirme a un escenario así que haya 80 mil personas que resuenan con las canciones que vos hacés. Pero a mí esto me conmueve, es fuerte, ¿no? Es sopita. Es la idiotización rockera. Si ustedes van a una gran concentración rockera, de esas que a veces hay 40 mil personas, es un acto fascista. Se tira humo, se está en un estado emocional de gritería, es un acto fascista. La gente más conservadora con respecto a su forma de vida ve en esto algún peligro para su manera de ver las cosas. El tiempo dirá si esa cosmovisión tan conservadora y pacata es la que va a determinar nuestras vidas. Todos los rituales, toda la gente que está cantando en peregrinación, ¿no? Es realmente un sueño imaginar a un rico bailando con un pobre. Eso fue en la sociedad, en la plaza pública, no sucede. Y en los recitales del indio, sí. Y eso es surrealista. Es como la materialización de sueños locos, ¿no? Cuando yo era un chico, tenía 18, 17 años, las canciones de rock que nos representaban hablaban de hijo de puta en el gobierno, mi hijo de puta en la Rosada, en todos los ministerios. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla acabando, lo tiene que matar. Un montón de referencias que eran El enemigo es la política. Y hoy eso cambió rotundamente. Esta separación que yo hago del ciudadano, que tiene una mirada sobre lo que está pasando, y el artista que no tiene que participar del sentido común de la sociedad, para mí. Estoy muy conforme con lo que está haciendo el gobierno, me gusta que le haya ido bien en las elecciones. Pero el artista se maneja en otro lado. No creo en el artista militante, ya lo dije. Yo veo 6, 7, 8. Eso está mal. Eso está mal. Ahí estás cometiendo un error, pero haces lo que quieras. No, son errores que me los banco. Ellos lo usan después. A mí dicen que es un error y vos... Mirá, voy a hablar como ciudadano un ratito, entonces. Yo creo que ha habido un gran desprestigio de tipos inteligentes por defender causas que no tienen argumentos. Y de pronto, cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. Sobre todo para Cherkis, ¿no? Esta actuación de los drogadictos, de los redonditos de ricota. Iba a decir los drogadictos de ricota, disparate. Esos son los fantasmas de la gente que cree que un concepto estético es adoración del demonio. ¡Esta mierda de música que hacen los drogadictos de ricota! ¡Bien, bien! Disfruto de la música de los redondos, quiero decirlo. ¡Sí, no! Pírenle la caga de un primer plan. ¿Cuál es el problema? ¿Está bien? Disfruto de la música de los redondos, Cherkis. ¿Cuál es el problema? Que un concepto estético es adoración del demonio, que cree que una chica que más cachicle mientras está hablando está cometiendo un pecado. Yo supongo que, bueno, que nuestra sociedad anida todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? Entonces, por eso trato de vivir en una casa que tiene lo mejor que tiene, no como dice ahí el pelotudo de Mariano del Mago, que es un pelotudo, no tiene podrido. El periodista de Claridín, que es un resentido, y habla de mi palacio. Yo tengo una casa de campo, lo que más tengo es una hectárea linda de árboles que tengo que desperdiciar. Es una casa de campo, no es un palacio. Cuando vivo en un palacio. En general estamos acostumbrados a periodistas que les gustan los artistas mediocres porque los tienen bajo su pulgar. Y lo que pasa es que son los medios, la gente cree que eran el cuarto poder, y es el poder más importante que hay sobre las corporaciones de las noticias. Lo que no me gusta a mí es cuando se vende la neutralidad, ni el estilo neutral. Desgraciadamente las corporaciones periodísticas son muy poderosas en todo el mundo, están acostumbradas a hacer caer gobiernos. ¿Cómo hacés para vivir mintiendo y desoné miserablemente mintiendo, bastardeando la verdad, sabiendo el daño que se causa? Entonces no sé cómo se hace para vivir desde esa ignominia, desde ese lugar de mierda. La inteligencia argentina le debe un reconocimiento a Solari. Yo no quiero ser cacique, eh. Yo quiero ser indio. ¡Suscríbete al canal!